En la jornada de hoy miércoles, el total de contagios de coronavirus en la provincia de Cádiz es de 1.371, seis más que ayer, según los datos hechos públicos por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Se mantienen sin cambios las cifras de las personas que han pasado por la UCI, 84, y el número de fallecidos sigue siendo de 172. Por el contrario, aumenta en uno el número de personas que han requerido hospitalización en algún momento, 606, y el número de personas que han recibido el alta asciende a 1.454. En lo referente a Andalucía, el total de casos confirmados a través de pruebas PCR es de 14.800, mientras que la cifra total de curados, personas que han superado la enfermedad, asciende a 16.174.